Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Mungu papa siwezi, mousironsito, mungu papa siwezi, nina pa o amkan, nina lebe wa, nina pa o amkan, nina lebe wa. Muzironsito, mungu papa siwezi, mousironsito, mungu papa siwezi, nina lebe wa, nina lebe wa, nina lebe wa, nina lebe wa. Mungu papa siwezi, mousironsito, mungu papa siwezi, mousironsito, mungu papa siwezi, nina lebe wa. Mungu papa siwezi, 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 mungu papa siwezi. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!